qué tal gente de youtube bienvenidos al canal espero que estén maravillosamente bien y pues como ya es costumbre vamos a seguir con smash ultimate ahora con inkling jugando unas partidas a lo que vamos directo a patear unos traseros o que nos frieguen a nosotros vamos a ver qué tal he usado algo a inkling creo que es un personaje pues fácil de manejar en teoría pero pues vamos a ver qué tal nos va muy bien el primero de los match un dark samus y a ver cómo nos va uff empezando a atacar aventamos unas bombitas manchamos su cuerpecito el rol no no hubo rol ahí ando prediciendo con samus hay que tener mucho cuidado porque es un personaje fuerte bien esa es su técnica avienta y brinca avienta eva vamos a ver si logro visitarlo y puedo castigar lo vamos a ver si logro visitarlo y vamos a ver si logro visitarlo bien un poco de daño bien un poco de daño nooo ya cargó su bolita ya cargo su bolita ¿Aquí la va a aventar? No ¿Aquí? No Aquí Bien No, regué No, 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 no ¿Dónde fue? Ahora sí, adiós Recargamos Venga, venga, venga Paciencia, brinca Uf Andele, explota Uf Hay que recargar y Aquí Uf, casi Bien Vámonos Esa Uf Ese rodillo Si estás en 100 Casi creo que no importa qué personaje seas Te vas Te vas De aquí Bien Bien, un poco de daño Recargamos Corremos Hacemos una finta Unas burlas Uy, no Nos pescó Pero bomba Nos tienen Ay Pero ya Aguantamos Bien Segunda Que buena Esa bomba Lo aventó Muy bien Vamos a ver Si quiere la revancha Ahora contra un Toon Link Contra el Panther Este Mato Vamos a lancharnos Aventarnos Vamos a ver No Hombre Estoy bien Concentrado aquí aquí of no ¡Ahí está! Vámonos de aquí. Uff, apenas llevo una. Bien. Roll, uff, no lo puedo agarrar. Bien, ahí nos logramos azar. ¡No, hombre, qué buen jodetazo, no cabe, ¿verdad? ¿Aquí? Uff. Vámonos de aquí. Hazte para allá. Y... ¡Oh! Tenemos que encontrar la manera. Uff. Aquí ya lo tengo que enterrar. De alguna forma. Bien. Uff, faltó una más, faltó una más. Lo manchamos de tinta. Un golpecito. Un golpecito. Un golpecito. ¡No, no, no! Ya, parece que ya me logré zafar. Bien. ¡No, se me acabó! Aquí ya me he matado. ¡Vamos! Uff. ¡No! ¡Uff! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡La cagué! ¡Me fui! ¡Uff! ¡Bien! ¡Uy! ¡No se murió! ¡Ahora sí! ¡Ya estás muerto, mejito! ¡Uff! ¡Cuánta tensión hubo en este juego! ¡Hombre! ¡Espero que acepte la revancha este vato! ¡Porque estuvo muy bien! ¡Uff! ¡Venga! ¡Venga! ¡La revancha! ¡La manchamos! ¡El roll! ¡No! ¡Era para el otro! ¡Sí hizo roll! ¡Pero! ¡La agarramos! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hay que recargar! ¡Hay que recargar! ¡Hay que recargar! ¡Hay que recargar! ¡Porque si no! ¡Uff! ¡Qué buena estuvo esa, eh! ¡Esa no la había aplicado en la pasada! ¡Uy, no! ¡Uff! ¡Buenísima! ¡No caímos en la espada! ¡Uff! ¡Uff! ¡No, no, no, no! ¡Uff! 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 Aventamos esto Andele Otra más Uh, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Me dio la ventaja por una vida Pero esto no está en nada Seguro Que Stato es capaz De recuperarse Pero pues We take those Pobre vato Ni modo Suerte Para la próxima Vamos a la siguiente Pelea Y Un Sonic Este es el vato Más rápido del oeste Uff Con el que Personalmente Batallo mucho Porque No me gusta La velocidad Pero Uff No Es que no No sé Ni qué está pasando Aquí Vámonos Andale Ah, qué buena Agarramos Golpeamos No 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 Ah No te lo esperaba Uy, no Uf, ya no pude hacer nada Eso te baja 23 de daño Uf, no se murió Pero Uf, casi Adiós Estas pataditas para arriba de Inkling son excelentes Son unas asesinas Hasta para allá Recargamos Agarramos Y golpeamos 5 Las pataditas Uf Agh, que bueno estuvo Agh, ya no pude sobrevivir a eso No, ahí están los 23 de daño Si lo enterramos, ganamos Bueno, espera que haga la bolita Ahí te voy a decir cuándo En 3 2 1 Ahora Ay, no hombre Este vato ¿Qué dijo? Adiós No, no es cierto Ahí está Ahora sí Te has ido Sonic De aquí Te me vas Pero tan rápido Como viniste Así que A encontrar La siguiente partida Uf, un Chrome Un Chrome Un Chrome Poderoso Chrome Vamos a ver Oh, está Con lag Vamos a ver Esperemos que se arregle esto Parece que sí Uh, ya no llegaste No, hombre Se tardó un chorro En Reaccionar Vamos para afuera Vamos a ver Vamos a ver Si esa vida De ventaja Levántese Levántese Uh, qué buen coletazo Aquí Nos llevamos El lag No, 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 no Hombre No aguanto muy bien Siempre se mete ahí Así que Ya nos la sabemos Ahí está Ya nos la sabemos Y aquí lo enterramos Oh, no, no, no ¿Qué acabo de hacer? Está bien Bien, le regalé la vida Porque Pues el vato Me regaló una Entonces Pues estamos a manos Vámonos de aquí Y Recargamos Y aquí se define todo Ya sin perdones Sin errores O sea Si no saben controlar Un personaje No estén haciendo Taunts No se estén burlando Hacia abajo Porque luego La cagas como este Y terminas Peor Vamos al siguiente match No le voy a dar rematch Porque Hubo lag Último match Contra Ale Ale Un Samus ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, te estoy Alentando ¿Qué onda, eh? Andale Hay que recargar Vámonos de aquí Quiero quitarlo un poquito más A Samus Antes de enterrarlo Ahí mero Porque Se me hacía que Con cien sartos O cerrados No se moría Ahí está Adiós Recarga Uf Qué buena patada Ay No llegué Me esperé un chingo Uf Andale Andale Por andar queriendo Matarme Se murió Manchas Nada Ahí está Papamos Dos Nada Ya sabía De ese rol Tenía bastante Leído Aquí me muero Tenemos buena ventaja Así que Hay que aprovecharla Bombita Recarga No No lo hizo No lo hizo Ahí está Ya con eso Yo creo que si lo Si lo enterramos Se muere O tal vez O tal vez leyendo Ese rol También Aquí se termina El video Con ese Samus Haciendo unas buenas lecturas Espero que les haya gustado El video Estaríamos Viéndonos Hasta la próxima Que tengan Excelente tarde No olviden Seguirme En mi red social De Instagram Y estaríamos Viéndonos Hasta la próxima Hasta luego